Se veía venir. El futuro Deportes Provincial Osono tenía sus horas contadas ante la serie de problemas económicos que tiene la institución, con sueldos de jugadores y cotizaciones previsionales impagas, y más aún la inscripción por ingresar a la nueva segunda división profesional inventada por la ANFP y con un costo de 220 millones de pesos, hizo que se tocara a fondo. Hasta Santiago viajó esta semana el dirigente Carlos Masenji para intentar salvar la situación, pero las millonarias deudas del club no hicieron otra cosa que ratificar lo que ya se presumía. Provincial Osono suspendido definitivamente el campeonato de fútbol profesional que busca un cupo a la primera vez, y es más, sería desafiliado de la serie. La tarde de este martes 28 de agosto la ANFP confirmó la noticia. Provincial Osono fue suspendido el torneo de segunda división, porque este fin de semana la liguilla final se comenzará a jugar con solo cinco equipos, Iberia, Deportes Temuco, Fernández Vial, Melipilla y Copiapó. Asimismo, se confirmó para el viernes 31 de agosto próximo una reunión extraordinaria de presidentes de clubes, donde se analizará la posible desafiliación de los toros del fútbol profesional chileno, lo que a juicio de muchos es lo más probable. Había desazón entre los jugadores del plantel local, quienes terminaron entre los primeros lugares del torneo, y se preparaban para iniciar la liguilla final, poniendo todo de su parte, firmando planillas, pese a no haber recibido sus sueldos al día. El cuerpo técnico y jugadores de Provincial Osono se va a reunir este miércoles en un almuerzo de despedida, mientras los hinchas se lamentan y esperan que aún llegue un salvavidas y evite el desaparecimiento definitivo de Deportes Provincial Osono, con 29 años de historia en el fútbol profesional chileno. ¡Gracias!